Hay varias cosas para destacar. Yo creo que la primera es que vivimos 50 años y los hemos vivido bastante bien y mejorando siempre. Y eso es muy importante, que las carreras se mantengan progresando, evolucionando. Creo que lo hemos logrado tanto en la planta docente como en los alumnos, en el nivel académico, en nuestra participación, siempre muy destacada, siempre en eventos nacionales, internacionales. Digo, participación de docentes y de alumnos de nuestra carrera. Creo que eso le dio un plus en el marco de todas las carreras del país, ¿no? Incluso de Latinoamérica. Así que creo que debemos estar contentos y seguir avanzando, seguir mejorando. ¿Y cómo fueron esos inicios, el surgimiento de comunicación en nuestra universidad? Bueno, los inicios fueron de la absorción por parte de la universidad de dos carreras que había en un instituto terciario, que era el Instituto Superior de Ciencia. Tenía dos carreras, periodismo y relaciones públicas. A su vez, la universidad tenía una carrera que era comunicación audiovisual. Entonces, cuando las carreras, o no me acuerdo bien si era comunicación audiovisual o técnicos en audiovisualismo, y cuando las carreras de este instituto pasaron a la universidad, se unieron y se formó la carrera de Ciencias de la Información en ese entonces, ¿no? Después, en el 80, cambió el plan por la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que era como una corriente que ya se vivía en todo el país, donde las carreras de Ciencias de la Información y de Periodismo pasaban a ser carreras de comunicación. Y así llegamos hasta hoy. ¿Y cuáles son los desafíos de las carreras de comunicación de los profesionales de la Ciencia y de la Comunicación? Enormes. Porque nuestras carreras, como muchas, diría como la mayoría, no todas, pero la mayoría, están muy pegadas a la evolución de la tecnología. Entonces, todos los cambios tecnológicos influyen en el desarrollo de nuestras profesiones. Por supuesto, especialmente aquellas ligadas a los medios de comunicación, más. Pero ninguna profesión hoy está libre de la influencia de las redes en el mundo social, ¿no? Porque todas las profesiones se desarrollan en el mundo, en la sociedad en la que vivimos. Ninguna está en la estratosfera, digamos. Y para vivir en esta sociedad hay que estar en ese ambiente. Por supuesto que para las carreras de comunicación es un enorme desafío, porque, por ejemplo, el periodismo está directamente vinculado a la evolución de las tecnologías. Y entonces, bueno, ese es el principal desafío, creo yo.